Nace en Fuerteventura el nuevo partido político, eso sí, ficticio. Lo han creado los niños y niñas de la ciudad amiga de la infancia, el CAI de Puerto del Rosario, que han dado a luz este proyecto llamado Infado Político, con el que hacen llegar a los partidos las necesidades de la infancia y juventud. Aseguran que no se ven representados en sus programas para las próximas elecciones. En rueda de prensa han contado sus principales propuestas. Dan la bienvenida a aquellos que acuden a la presentación de Infado Político, un nuevo partido simbólico en Fuerteventura. Minutos después comienza una rueda de prensa para la que han convocado a los medios de comunicación y a los partidos políticos que se presentan en los próximos comicios del 28 de mayo. Hemos creado un partido político en forma de protesta hacia el resto de partidos políticos que hemos visto que estaban dejando de lado el ámbito de la infancia y adolescencia. También nos tienen que incluir. Ellos y ellas aún no pueden votar, pero lo dejan claro. Están fijando más en la parte de los adultos, qué es lo que les parece y todo eso. Que creen que nosotros ahora no votamos, pero dentro de poco lo haremos. Les hacen llegar sus propuestas. ¿Cómo se sentirían un cliente como adulto? ¿Un único lugar en socialización con sus amigos por el lugar de trabajo? Para que se tengan en cuenta a la infancia y la juventud. Es ponerles todas nuestras necesidades y problemas que hemos visto que tenemos. Somos muchos y no nos van a poder taponar con un pequeño agujero. Somos una voz que chilla y chilla todo el rato. Los niños y niñas del CAI piden mayor atención a los más pequeños porque por el momento son eso, pequeños, pero también el futuro.